Bueno, qué ganas tenía yo de verlos. Bienvenido, Javi. Hola, ¿qué tal? Es que me río porque entramos aquí corriendo. Corriendo, corriendo. Hola, Paula, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días. Bueno, oye, las revistas vienen esta semana cargaditas, ¿no, Javi? Cargaditas de cosas paranormales porque, desde luego, las portadas vienen repletas de noticias un tanto surrealistas esta semana. Esa es la palabra porque, o sea, vamos a ver las principales portadas de esta semana. Si las podemos ver ahí en pantalla, ahí las tenemos de todo un poco, ¿eh? De todo un poco. De todo un poco. Tenemos ahí nuestro frito variado, nuestro bodegón particular. Y es que yo de todas esas, fíjate, me quedo principalmente con la de Rocío Flores, que se ha ido a lucir tipazo nada más y nada menos que a México. Ay, ya. ¿Quién pudiera, eh? ¿Quién pudiera? Que tenemos que comentar esto de Rocío Flores. ¿Tú con qué portada te quedas? Pues no te lo sé decir, pero yo creo que al final, por estas últimas semanas, la de Lourdes. No, yo también. Está claro. Tengo mucho que decir de Lourdes, porque Rocío Flores, bueno, se ha ido al Caribe, como ya nos dijo Javi, a estrenar nuevo tipazo. O sea, nada que ver con el de antes, ¿no? Esto es todo un fenómeno paranormal, como tú dices. Ha sido toda una sorpresa, bueno, entre comillas, porque esta chica, yo no sé el dinero que lleva gastado desde que salió defendiendo al padre en un reality, pero se ha ido nada más y nada menos que a México, precisamente para lucir tipazo en bikini. En este caso, no se ha ido sola, se ha ido acompañada. Yo creo que también un poco, porque no sé si sabéis que hay ahora también ese mal rollo con su madrastra, que si la ha dejado el representante, que si está renegociando el volver a la tele, pero no llega a buen término porque está pidiendo muchísima pasta. ¿El representante o la madrastra? No, es que yo me pierdo aquí en los cotilleos, o sea, por eso los trae gusto. A mí esto me parece súper interesante, ¿eh? A ver, ¿cuál? Súper interesante. O sea, está claro que el cambio físico de Rocío ha sido, vamos, brutal. Brutal. Desde que fue el paso por la isla, que evidentemente esto te ayuda porque gastas mucho y estás sin comer, lógicamente, y luego ya, pues yo creo que ya se ha visto guapa y ha dicho, venga, voy un poco más allá, y está a tope con los retoques estéticos, con una dieta, con un deporte, pero bueno, súper bien. ¿Cuántos años tiene luego? Perdón, que es una curiosidad. ¿Ventidós? 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 Antes era la prima de Adele y ahora es una vigilante de la playa, pero vamos. La prima de Adele. Me encanta que aquí dicen Adele, yo digo Adeado. Pero, por cierto, no es la única famosa que ha sufrido, digamos, un cambio brusco, bueno, brusco, por llamarlo finamente, vamos, ningún cambio así drástico físico. Luego me vas a dejar hacer mi comentario moralista del tema. Los voy a dejar acabar, pero luego yo voy a hacer mi comentario. ¿Quién más ha sufrido cambios bruscos? Pues mira, nada más y nada menos, nos vamos a ir al otro lado del charco. Bueno, no, ella es inglesa, pero trabaja mucho en Estados Unidos y es Renée Selweber, que no sé si la vamos a poder ver en estos momentos. A ver, claro, aquí podemos ver todo. ¿Cómo era cuando interpretó a Bridget Jones? Porque tuvo que hacer una dieta nada más y nada menos que a base de hamburguesas y de 20 donuts diarios, nada más y nada menos. O sea, pero eso para el papel que tenía que hacer, tenía que engordar. Claro, luego tuvo que dejar los 20 donuts y las hamburguesas para volver a ser la Renée Selweber que conocíamos anteriormente. Qué duro, ¿no? Qué duro en esta profesión. Yo no sé si podría. O sea, date cuenta que tú, por ejemplo, pesas, me lo invento, ¿eh? 58 kilos y de repente verte con 20 kilos más o 25. Y luego vuélvete a los de antes, ¿sabes? Y luego la piel, que al final no queda igual nunca. Oye, ¿y eso está controlado por un médico? Sí, por lo general, este caso, que es por exigencias del guión, sí que está controlado tanto para subir como para bajar, pero hay otra famosa que a mí me encanta, que además ve entrenando, o sea, ve calentando, que sales, que te queda poquito. Es Mariah Carey, Mariah Carey, que tiene unas oscilaciones de peso espectaculares, ¿eh? Ahí la estamos viendo. A ver, vamos a decir, esto no es una crítica, porque yo entiendo que hay personas, y lo quiero decir, que tienen una complexión física un poco más robusta. Una cosa es eso, y otra cosa es obesidad, mórbida o sobrepeso, que ya empieza a ser un punto en el que dices, oye, ella a mí se me hace espectacular, pero es verdad que no siempre he estado así. A ver, Mariah es jaquetona, como decimos en mi tierra, o sea, son de estas así mujeres grandes, a lo Vicky Martín Berrocal, que también experimentó una bajada considerable, pero es que Mariah perdió 30 kilos de colpiporrazo, ¿eh? 30 kilos. ¿Sabes cómo? Pues, hombre, yo creo que todo esto va con unas dietas increíbles y súper, 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 súper restrictivas, porque si no, vamos, yo me lo explico. Mariah, nada más y nada menos que fue a raíz del embarazo. A raíz del embarazo de gemelos, perdió 30 kilos, luego volvió a poner peso y se puso una banda gástrica, que a la vista esta no la sirvió para nada, porque está igual que siempre. Ya, o sea, que perdió 30 kilos después de embarazo de gemelos. Es que, no sé si sabía, bueno, yo soy mamá, pero la lactancia te hace bajar muchísimo de peso. Es una de las... No tenía una respuesta a verlo. No tenéis el gusto. Y yo qué lástima que no lo pueda saber, porque no me vendría tampoco nada mal, la verdad. Pero sí, qué fuerte, y lo de la banda gástrica, bueno, es que a mí todas estas cosas de las operaciones me dan... Ay, me da miedo. Me dan vértigo, ¿eh? Pero la verdad es que no lo haría. No lo necesitáis. Ay, por eso tenéis... Por ahora. No, no, no lo necesitáis. Sí, se la puso en el 2018, estamos a 2022, y como hemos visto en las fotos, no le ha servido absolutamente para nada, porque ha tenido un rebote espectacular, como también le pasó a la sobrinísima de la tonadillera por excelencia, a Anabel Pantoja. A Anabel, que también yo creo que como no le ha dado resultado en ninguna dieta, pues ha dicho, yo voy a ir de reality en reality, pasando hambre. La isla de las tentaciones dijo, este es mi bootcamp para adelgazar. Si fue o me lo estoy inventando. Exacto, exacto. Porque en la isla hambre no pasa, en la isla hambre precisamente no pasa. No, desde luego. Pero aquí se ha quedado súper bien, o sea, a mí me alucina el cambio físico de Anabel, porque además siempre ha sido muy guapa, y ahora pues delgadita, pues evidentemente, pues bueno, para gustos colores, pero está mucho, mucho mejor. Es verdad, ¿eh? Lo que pasa es que también... Tiene una cara preciosa. Es espectacular, es muy guapa. Me encanta como Anabel entra y sale de pantalla, me encanta ese momento, es muy guapa, sí. Es muy guapa, y lo que os iba a decir también es que, independientemente de que ha estado subiendo y bajando de peso, yendo a realities y pasando hambre. Y los vídeos de TikTok. Los vídeos de TikTok que también adelgazan. Yo creo que ha sido estos son movimientos. Y que se ha operado muchísimo también, que se han hecho varias liposucciones, se ha reducido también barriga. O sea, es que yo creo que estas chicas, porque Anabel creo que tiene 36 años, el día de mañana, esos pellejos. Ya, es que... ¿Qué va a pasar? No, pero sabes también que pasa que empiezan muy jóvenes. Eso sí. Exacto. Y es un no parar. Esa es la historia. Un día nos tienes que traer todas estas personas que se han transformado completamente de la cantidad de cosas que se han hecho. Yo, claro que de repente me apetece y digo, ay, que la línea de acá, ¿qué tal? Pero digo, a tus 34 años si empiezas con esto, ¿y dónde terminas? Yo creo que el ejemplo claro de esto es Rocidito. Rocidito Flores, que lo comentábamos antes, también es una chica muy guapa, pero muy joven. Demasiado. Entonces, claro, ha empezado muy pronto. Vale que tú quieres adelgazar, que me parece súper lícito, pero evidentemente todos los cambios ya de retoques estéticos que se ha hecho, ya tiene que estar toda la vida a base de pinchazos. Pues Paula, precisamente una chica que no ha necesitado ningún tipo de retoque, ni ha pasado por el quirófano, fue Jennifer Hudson, no sé si la recordáis. Ella ganó un reality musical en Estados Unidos, luego protagonizó una película y ganó el Oscar como mejor actriz secundaria. De hecho, ahí la podemos ver, el día en el que recogió la estatuilla y cómo está actualmente, aunque en este caso hay dos motivos. Uno, muy desgraciado, que es el principal, el que la llevó a perder peso y fue que una noche entraron a su domicilio unos asesinos y se cargaron a toda la familia. Qué fuerte, justo después de recibir el Oscar. Sí, fue justo después de recibir el Oscar, ella cayó en depresión, evidentemente, y eso le hizo perder bastante peso. Pero bueno, años después fue la imagen de un plan de salud de una empresa nacional estadounidense y eso le hizo perder también tantísimo peso porque además eso está muy bien. Es decir, soy imagen de algo en lo que creo y que encima me beneficio y lo estoy contando porque lo he vivido. No, no, no. ¿Qué impacto? ¿Qué impacto? ¿Cómo cuando no estás bien contigo mismo? ¿Cómo el cuerpo? Lo reciente, que de hecho hoy en nuestra sección de salud y bienestar lo vamos a hablar, ¿no? ¿Cómo controlar nuestras emociones? Porque ella, o sea, a mí se me hace una historia impresionante. Javín, no la conocía y cómo este tipo de cosas afectan en todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, qué gusto saber que ha salido adelante, que está ahí a tope con sus cosas, sus proyectos. A mí, por ejemplo, la ansiedad me da por comer, hay gente que no, que todo lo contrario. Yo también sé de comer, ¿eh? Ay, tú eres de las buenas. Yo llego a la nevera y vamos, el helado no me dura nada. Nada. Una tarrina de estas, nada, nada. Los que se están comiendo a besos, que además lo hemos visto ahí antes en otra portada, son nada más y nada menos que la pareja estrella de El Otoño, May. ¿Quién? ¿Quiénes son? Pues tú tienes un aire, eh, a ella. A ver, pónganmela para ver si este señor me está diciendo mentiras. Vanessa Romero, la actriz Vanessa Romero y el periodista Santi Burgoa. Son nada más y nada menos que la pareja sorpresa del otoño. Salen en una de las portadas que han salido esta semana. Ella, actriz, ella fue pareja de un famoso presentador de televisión nacional. Luego fue también pareja de su productor, de la serie en la que trabaja. Y Santi Burgoa, periodista deportivo, periodista de un canal nacional que saltó también a los medios por convertirse en la pareja de Alba Carrillo, la modelo Alba Carrillo. Ah, ok, ok, ok. Y que ella no está muy contenta con esta decisión, ¿eh? ¿Ella quién? Alba. Alba. Alba no está contenta nunca con nada. Bueno, aparte. Aparte, aparte, lo hemos descubierto aquí en América. Pero bueno, Alba lo que está diciendo es que tenía una muy buena relación después de la ruptura y lo que está pasando ahora es que ella ha empezado a salir con esta chica y no le ha dicho nada. Entonces, hemos quedado un poquito ahí. ¿Y os imaginabais a esta pareja, Paula? ¿Tú te imaginabas? Además, es que son dos mundos totalmente distintos. Antagónicos, sí, total. Antagónicos, pero no son los únicos porque también traemos aquí hoy, a Un Día Más Weekend, a una pareja que seguro que no os lo podíais ni imaginar. Ay, no, yo a él sí lo quiero en Un Día Más Weekend, por Dios. El actor y exmodelo Miguel Ángel Silvestre que estuvo nada más y nada menos que desde el 2005 al 2011 con Belén López, con esta guapísima actriz sevillana. Muy guapa, ¿eh? Así es. Y además, él ha declarado en varias ocasiones que no se pierde ni uno de los proyectos en los que ella participa. Tienen muy buena sintonía, muy buena relación. A él se le ha visto mucho por Sevilla porque ella, aunque esté viviendo aquí en Madrid... Yo ya vi a dónde me tengo que ir. Los negocios en Sevilla. Es que Sevilla odie todo, está claro. Sevilla tiene un color especial. Y es una relación que pocos conocen, pero fue como el primer amor así de ambas partes. A mí me importaría, ¿eh? A mí me gusta mucho él y con ese pelo me gusta muchísimo más porque ahora lo trae como más cortito y cosita. Esa foto es muy antigua, ¿eh? Porque esa foto es de cuando eran pareja, terminaron en el 2011, eso hace nada más y nada menos. Soy de letras, 11 años. Uy, yo también y creo que acá también, no sé, olvídate. Los años que tiene esa foto como los años que tiene la foto que vamos a ver ahora porque esta foto, o sea, a mí esta historia... Te encanta, ¿no? O sea, por favor, nada más y nada menos. Me encanta. Otra pareja que ni nos esperábamos era la formada por Cher y Tom Cruise. Pero esto les duró poco, ¿no? Les duró poco. Él yo creo que se le abrieron los ojos en algún punto porque, o sea, a ver, ella será muy top, pero muy agraciadita tampoco, ¿eh? Bueno, pero la experiencia es un grado, como se dice aquí, y la diferencia de edad, pues oye, mira, entre pim, pam, pum, tomar a casitos, pues me lo paso bien. Es que para mí es mi Tom. A mí esta pareja no me gusta. No. Nada de nada. Pues a él le gustaba y a ella le gustaba a él. Esto fue en los años 80 y fue un espíritu de verano, ¿eh? Fueron un par de meses, pero desde luego es una pareja que yo ni por asomo, vamos, es que tampoco me la podía ni imaginar. No. Tú les ves por la calle y dices, no, pega. ¿No habéis jugado nunca a esto? A ir por la calle y decir, bueno, pero es que hay unas cosas de repente por la calle que no las puedo ni reflexionar de lo impactantes que se me hacen, o sea, me quedo en shock. Impactante, ¿dónde se conocieron? A ver si sabéis dónde se conocieron. ¿Dónde? Tomre menos. ¿Dónde? ¿Por qué te ríes? Se conocieron en una reunión de disléxicos de la Casa Blanca. Joder. Entre Sevilla y las reuniones de disléxicos, no sé qué estoy haciendo con mi vida. Porque los dos son disléxicos. Hubo una convención de disléxicos en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, y los invitó y, oye, mira, entre que confundo la A con la E, la E con la A, pim, pam, pum. Oye, yo estoy casada, pero tú te puedes inventar una cosa así, tal vez conoces el amor de tu vida. ¿Quién sabe? Hazte pasar por disléxica. Bueno, me lo voy a pensar. Yo creo que me viene mejor bajar más Sevilla. Me gusta más. Yo contigo. Yo contigo. Y de, precisamente, de Tom Cruise, pasamos a su ex, Nicole Kidman, que nada más terminar esta relación, una de las parejas más famosas y más adineradas de Hollywood, una vez que rompieron, ella se fue a los brazos de Lenny Kravitz. Ay, que no tuvieron hijos ni cosas así, ¿no? No, nada. Porque imagínate esos hijos. Un sol y sombra. Nada, qué bien. Porque son la noche y el día, nunca mejor dicho, vamos. Literalmente. Es que, a ver, ella es un poquito Casper, las cosas como son. Mira, y ella, y él muy brown, dijiste. Como el sábado pasado. Como dije yo el sábado pasado. No, pero es verdad. Ella se me hace un espectáculo, hablando de los retoques, que lo veníamos comentando hace ratito, con lo guapa que era esta mujer. Está muy bien retocada, ¿eh? Aunque ella dijo que iba a dejar de ponerse botox. Com si, com sa. Com si, com sa. Para la edad que tiene, tiene también un cuerpo envidiable. Esto fue en el 2003, pero duró poquito. Ellos presumen de tener, además, muy buena relación, porque, de hecho, ella es la productora y protagonista de una serie en la que la coprotagonista es la hija de Lenny Kravitz. O sea, que todo queda en familia. Todo queda en familia. Aquí todos presumen de tener muy buena relación. No en este caso, nuestros siguientes protagonistas. Quiero primero que nuestros compañeros pongan la foto para ver si sabéis quiénes son. A ver. Ahí los estamos viendo. Ay, es que no veo casi. Venga, a ver, a ver, a ver. Frío, frío. Pero ahí no sabes quién es, Paula. No lo sé. Me faltan las gafas. Son nada más y nada menos que Paula Echevarría y José Coronado. Año 2003. Yo esto no lo sabía. De hecho, esta es la única foto que existe, porque fue tan breve, duró un verano, y se escondieron tanto que los pillaron solamente en esta fotografía que nosotros tenemos. Me parece muy fuerte. ¿Cómo te quedas? Impactada. ¿Muerta? Muerta. O sea, ni lo sabíamos. Esto podría ser como una exclusiva de Weekend total, ¿no? Sí. Bueno, es la foto que se publicó en aquel entonces. Pero yo creo que esto nadie lo sabe. Pero esta foto parece una pasta, porque es que es la única que hay, además. Imagínate. Pues sí, otra pareja que no nos esperábamos, Echevarría, que yo no sé qué número ocupará en el número de conquistas de José Coronado, porque siempre se ha dicho que él tiene un... Un amplio abanico, ¿no? Un amplio abanico, sí, sí. Además, siempre con mujeres bastante atractivas, bastante guapas, ¿eh? Eso sí, es verdad. Muy. Muy, muy, muy guapas. Y hemos hablado de pocas rupturas, pero es que esta se me hace apasionante, la de Almudena, me dice, me dice Zulu, nuestro editor, Maite, se pronuncia Cid, y yo no lo voy a pronunciar ahí. Cid, Almudena Cid. La mujer de Boma, vamos, popularmente conocida en los ámbitos periodísticos. Almudena Cid se ha pronunciado esta semana sobre esa dolorosa ruptura para ella. Su matrimonio con Cristian Gálvez terminó, si no me equivoco, antes del verano, y a los pocos días a él se le relacionó sentimentalmente con una periodista de un importante programa de índole nacional. Hasta el momento, él sí había propagado el amor que sentía por su actual pareja, pero Almudena había mantenido en silencio, y ha sido esta semana cuando ha comentado que todo lo que le ha pasado le cayó como una bomba. Ahora, ahora, eso sí, es muy team Tamara, ¿eh? Lo perdona. ¿Sí? ¿Ha perdonado? Lo ha perdonado, pero que no quiere saber nada de él. Bueno. ¿Son de perdonar? Entonces, yo no. ¿Son de perdonar? Yo no. O sea, a ver, lo puedes perdonar, pero evidentemente yo no volvería con él. Yo olvido, pero no perdono. Claro, justo. O al revés. Yo sí perdono. Depende de cómo me levanté. Yo sí perdono. Claro. ¿Le olvidas? Hay que aprender. Es que ese es mi problema, que perdono según yo, pero no olvido. Entonces, estoy ahí en el rey, Rafa, de si te perdoné, pero cuando puedo, ¡pum!, te la suelto, ¿sabes? Ya. Entonces, eso no es un verdadero sincero, ¿eh? Entonces, eso no. Ay, tengo que trabajar en esas emociones, si no, totalmente, total. Pero, ¿qué pasa con Leticia? Muy buena pregunta. ¿Qué pasa con Leticia? Pues, Leticia, este año ha cumplido 50 años y no sé si recordáis que precisamente salió publicado en medios con motivo de ese aniversario que sufría una metatarsalgia crónica, que es un problema en su pie izquierdo. Pues bien, el pasado 12 de octubre, precisamente, en los corrillos que se forman en la recepción del Palacio Real, confesó que esa metatarsalgia había derivado en un neuroma de Morton. Esto es un tumor benigno que se encuentra rozando la planta del pie, que para que no se entendáis. Es que pareces doctor y todo. No te puedo tomar muy en serio con este outfit que traes hoy, pero la explicación médica está súper bien. Pues es la sensación de ardor y como si estuvierais andando siempre sobre una canica, es decir, como un pinchazo constante en la planta del pie, pero lo que linda con los deditos. Por eso la hemos visto últimamente con un zapato más plano y así, ¿o no? Bueno, los médicos de Zarzuela le han recomendado que olvide los tacones, porque si no va a tener que pasar por quirófano, cosa que a ella no le hace ninguna gracia, pero también hemos No le hace gracia. No, pero es que tampoco le hace gracia usar tacones. Pero pasa por quirófano bastante. Pero por los pies, no. Pero no por los pies, no es lo mismo pasar por arriba que por abajo. Ya hemos estado un día de quirófanos y de pinchazos y que bueno. Entonces, los médicos de Zarzuela le han recomendado que deje de usar tacones, lo hace en su vida privada, pero no en actos oficiales. Sí es cierto que la hemos visto en varias ocasiones con cuñas, es muy asidua a las cuñas, sobre todo en verano, y con pequeñas plataformas, tanto interiores como exteriores, porque amortiguan el pie y sobre todo no dañan tanto lo que es el neuroma de Morton, que te evita el nombre también. Neuroma de Morton. Y reduce lo que es la dimensión del tacón. También es una faena, porque al final para una reina no poder llevar tacones con los vestidos de gala o cosas así, queda peor, ¿no? Con la exposición mediática que tiene, con lo presumido, con lo que cuida ella además sus estilismos, por, no sé, ir plana. Yo no podría, ¿eh? Bueno, todo es acostumbrarse, digo yo, ¿no? Habría que acostumbrarse a verla con un vestido largo y plana, a lo mejor, no sé. ¿Vosotras lo llevaríais? Bueno. Un día. A ver, también es verdad que aquí en Europa, sobre todo porque yo vengo de México y todo el mundo sale entaconado, que ya hablaremos de eso, ¿no? Pero se usa mucho, o sea, ya la gente sale en zapas, ya plantarte un tacón, o sea, no sé, bueno, ya lo hablaremos. Pero lo que sí, una cosa, Javi, que me ha encantado, o sea, que ha salido a la calle para ver si para los hombres sigue siendo ese fetiche objeto de deseo. Y si las jóvenes consideran que para estar guapas hay que sufrir. Vamos a verlo. Yo creo que no hace falta. Que voy a salir cómoda y estar guapa igualmente. Nunca en la vida, lo siento mucho. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, que cada uno se lo que quiera. ¿Nunca has usado tacones? Salvo para eventos muy puntuales en el momento de entrar. Todo lo demás considero que es doloroso, es una opinión personal, considero que es doloroso, que es incómodo y no creo que tengamos que pasar por ello. No tengo preferencia ni con tacones ni sin tacones, es indiferente. ¿Pero piensa que el tacón estiliza, es más esbelto? Sí, puede ser, que estilice más, la figura, pero realmente no tengo un criterio fijo sobre eso. Yo pienso que no, que la comodidad lo primero. Yo deportiva siempre. Yo, para mí, yo no uso tacones nunca porque es súper incómodo, pero sí que es verdad que yo siempre pienso que antes muerta que sencilla. Pero bueno, los tacones no los uso, pero sí que uso plataformas muy altas y nada, eso. ¿Pero para estar guapa hay que sufrir? A ver, no sufrir, pero yo siempre he dicho que antes muerta que sencilla. Yo siempre prefiero verme guapa y sufrir un poquito a no sufrir, verte más, ¿sabes lo que quiero decir? La verdad es que hoy día ese planteamiento es muy arcaico. La mujer cuando va a trabajar debe ir lo más cómoda posible. En tacones no debería ir. ¿Puedo invitar? ¿Retomo yo me dices que no puedo? No, no puedo invitar cantar. Antes muerta que sencilla. Ay, qué sencilla. O sin silla. ¿Qué es esto? Pues mira, esto es una... ¿Esto se paga lo de quién es? No puede haber nadie. Esto es mío. De hecho, mira, hoy vengo... ¿Qué usa esto más que ella? Oye, pero acabamos de ver que la tendencia parece que la juventud prefiere ir cómoda antes que sufrir o estar al día estilísticamente. Yo sí. ¿Tú prefieres ir así? Es que esas bolas en esos zapatos como que no me veo, ¿sabes? No, pero fíjate en el tacón, ¿no te fijes en las tachuelas? Vale, en la tachuela. ¿Lo aprobamos o no lo aprobamos? Sí, lo apruebo. Paula, ¿tú lo llevarías? Yo para un ratito. ¿Para un ratito solo? Vale, luego tenemos un tacón medio que sería este, que se supone que Leticia tampoco podría llevarlo, porque como vemos no tiene ningún tipo de plataforma delantera. ¿Este qué hacemos? ¿Lo llevaríais? Sí, ese sí. No es un tipo de zapato que uso, porque te digo que en México se usa todo como demasiado alto. No lo hacía subir, porque qué vergüenza lo que yo usaba. Y he conocido este zapato, que es un punto medio, y se me hace comodísimo. Claro. Y este, yo este lo he visto y me ha dado miedo, ¿eh? Pues este es mi preferido. Este hay que decir que es de nuestra compañera Paula, ¿eh? Es triunfador. Además, si apagamos las luces, escubramos. Ay, no lo podemos hacer. Bueno, no puedo decir de qué. No me lo creo. Te lo juro. Es flashy. En la discoteca se me ve. Si tú me pierdes, me encuentras. Sí, pero es de los que brillan con la luz de neón morada. Los amo. No puedo decir de qué diseñador es, pero es normal que brille con lo que tiene que costar este zapato, evidentemente. Porque, vamos, ¿sí o no, Maite? Sí. Si brilla, me encanta brillar. Yo brillo con ellos, por supuesto. ¿Solo porque brilla o porque el taconazo te parece llevar? No, a ver, creo que el tacón estiliza. Yo que no soy muy alta, hay que llevarlo. Pero es verdad que si sé que va a ser una noche más larga, prefiero ir cómoda. O tengo que confesar que voy en tacón y en mi bolso, de vez en cuando, me guardo algo mono para decir, ya, o sea, estoy dejando de disfrutar. Me cambió el zapato. Ya cuando nadie ve nada, ahí digo, nadie ve. Como ha dicho la chica del vídeo, yo me pongo el tacón cuando entro en el evento y luego me lo quito. Totalmente. Tremendo, tremendo. Pues he de reconocer que como chico, creo que os favorecen más los tacones que ir plana, por muy cómoda que vayáis. Yo soy de tacón y los voy a seguir llevando. ¿Hasta el trabajo? Siempre en tacón. Siempre. Y que no falte, ¿eh? Por supuesto. No, yo la comodidad. Team, tacón. Team, comodidad. No, yo soy de tacón. Team, tacón. Bueno, pues nada, esta la pierdo yo. Esta la pierdo yo. Pero enseña el que traes. Atrévete a levantar la pierna y enseña el que traes. Además, puedes. Hoy con este outfit que me puso Navarrete. Vamos. No, pero es que no lo puedo enseñar tanto. Ahí va, ahí va, ahí va. Pero es un intermedio, es un intermedio. Ahí va. Y me desaparezco. No aguanto la pierna arriba tanto tiempo. Bueno, y hay que decir que lo aguanta todo el programa, ¿eh? Que no es como Carmen Sevilla que está con las babuchas aquí y luego se pone el tacón. Y para este tema que vamos a tocar, sí lo quiero decir, hay que llevar unos zapatos tan cómodos porque lo he vivido. ¿A dónde nos vamos, Javi? Nos vamos a Lourdes porque era otra de las protagonistas de las revistas de esta semana, precisamente Tamara Falcó, que ha vuelto a reaparecer esta semana en un fotocall. Ha decidido pasar unos días en Lourdes, en este caso como voluntaria de la Hospitalidad de la Virgen de Lourdes de Madrid. Es decir, acompañando a los enfermos al santuario francés. Lo ha hecho posiblemente porque sí es cierto, y según nos indica su entorno más cercano, que se está centrando un poco en la parte más espiritual para sobrellevar todo este boom mediático y toda esta exposición mediática. Pero ojo, porque es que no se ha ido sola, ¿eh? ¿Con quién se fue? Se ha ido con Natalia Onieva. ¿De quién es familia? No lo puedo creer. ¿En serio? ¡Bingo! ¡No me lo creo! Sí, se ha ido con una prima de Indigo Onieva, nada más y nada menos. O sea, este giro de guión... A la prima se le arrima. Este giro de guión... Yo me lo esperaba. Oye, por cierto, nos hemos enterado precisamente que Tamara se ha ido a Lourdes porque ella lo ha publicado en sus redes sociales y porque está en las revistas de esta semana. Y a mí me gustaría preguntaros, ¿este tipo de acciones benéficas, solidarias, deberían ser publicitadas por la persona que los hace? ¿Pierden valor una vez que ya lo haces público? A ver, voy a dejar que te mojes porque yo tengo mi opinión. Yo también la tengo. Yo creo que se puede ir a Lourdes cuando sea. No hace falta que dejarlo con tu novio, que te ponga los cuernos tu novio para irte a Lourdes. Entonces, no sé si es que ahora lo que quiere transmitir ella es como, soy muy santa, muy casta, muy pura y muy beata, porque es que no lo entiendo, la verdad. A ver, yo tengo mi comentario al respecto. Sí tengo que decir que si yo quiero ir a Lourdes es una experiencia dura. Religiosa. Es un golpe, más que religiosa, ¿sabes qué pasa? Es un golpe de realidad muy fuerte. Yo he tenido, para que vean que yo no les miento, ahí me van a ver, he tenido la oportunidad de estar en Lourdes también, que ahora vamos a hablar del estilismo de Lourdes, ¿no? Pero es una experiencia muy dura, muy dura porque es un golpe de realidad muy fuerte. Convives con niños que tienen cáncer, convives con niños que tienen sida, convives con personas que tienen capacidades diferentes. Entonces, es una experiencia, la verdad, fuerte. Y hay un ambiente de recogimiento que si tú quieres, en plan... Ya, a lo mejor te hace pensar o... Que si tú quieres, en plan, desconectar, es el mejor sitio. Publicarlo a mí, Maite, en este mundo mocho que yo tengo, como decimos en México, a mí, Maite, se me hace una manera de evangelizar, ¿sabes? Ahí me gusta que mis amigos y que la gente vean que estoy en Lourdes y que mi vida va más allá. Y no es para sentirme bien conmigo misma, es una forma de decir, puedes tener un equilibrio en tu vida. Ahora, estas experiencias, ¿por qué vamos las personas? Por egoísmo, porque nos aportan más de lo que damos. Eso es real. Claro, pero una cosa es vivirla o que la viva yo o que yo la quiera publicar y compartir con mi entorno, que yo, al fin y al cabo, soy un mindungui de la calle, pero Tamara, el momento en el que está Tamara, la proyección mediática que está teniendo Tamara precisamente en estos momentos, ¿qué hay detrás de estas imágenes? Ella quiere convertirse en Santa Tamara, ella quiere ser la buena de la historia, ella quiere ser la víctima de la historia. Tamara desde Masterchef Celebrity, que vamos a tener Eduardo Navarrete, no puedo de la emoción, desde Masterchef Celebrity, ella ha dejado muy claro cómo lleva su vida, y ella habla de Rezo el Rosario, bueno, que luego le soltaba un morreo ahí a Jordi Cruz, pero bueno, siempre ha dejado muy claro su postura en cuanto a la religión. Sí, es completamente, o sea, se puede compaginar y es compatible, pero dejas a tu novio, cancelas tu boda, te vas a Lourdes y lo publicas. Pues podría haber sido la inversa, ¿no? Bueno, él también lo ha publicado, él se ha ido precisamente a Turquía con su madre, no sabemos si para mirar a la meca y encontrarse también en paz consigo mismo, y también lo ha estado publicitando en sus redes sociales, y de hecho cuando ha vuelto ya está otra vez en el disparadero, porque ya están los dos aquí. Pero es curioso, nadie critica que el otro esté en Turquía, porque es normal, ¿no? Y las buenas acciones son muy criticables también. Yo creo que ha ido a por bolsos falsos, fíjate. Oye, ¿un injerto de pelo por qué se le haya pedido caer? Uy, me apunto, ¿eh? Del estrés, del estrés, que de eso vamos a hablar mucho ahora. Gracias, Paula, gracias, Javi.